La señorita, antes que nada, vamos a preguntarle un cordial saludo para Sonido Universal, toda la gente de Motitlán Fiscal y Presente también creo que sí para Sonido Callejero la gente de Naucalpan, allá del barrio Marlindo, de Los Remedios por allá, por aquella zona, ya hemos venido a trabajar varias ocasiones para toda la gente de Vinas del Coyote, también creo que sí Señoras y señores, en esta ocasión, les voy a mandar un cordial saludo también para Chucho Rojas, que hoy nos acompaña, también creo que sí esta noche, puros saludos, también para toda la familia Banderas que ya nos acompañan también, para Arturo Banderas esta noche para los chicos intrévidos de La Veneción de Ocarranza también creo que sí, les voy a mandar un cordial saludo para DJ Roger Meeks toda la gente de Iscali presente en este gran evento señoras y señores, vamos a poner un tema más y hoy vamos a continuar adelante porque ustedes vienen a bailar, el tema se llama y se titula La Cumbia Ahí está la Cumbia del Río Uncente Esta noche para el Popi Fashion y para el Popi Chichón y para Juan Antonio Ramírez esta noche para el Popi Chichón échale Juanito San Martín Atizabán ya estuvimos presentes grabando el disco compacto Echale sonido supermacho de una ancianita muy desesperada preguntando por su hijo pero ella no sabe que fue revo ausente se lo capturaron y lo condenaron échale el ritmo Oiga señor juez no pongo disculpas no pido Esa noche para el señor Agustín de Jesús Esa noche para toda su familia y toda la gente de Casamaba presente Besar sus ojos Esa noche para el Cabeza Junta de Diamante échale Michiaki échale Paquito y toda la gente de UTP presente 100% la máquina del sabor en México Embajador El Príncipe de la Cumbia El Príncipe de la Cumbia El tema que hay en su salda se oye un lamento Tambores Oiga señor juez no pongo disculpas no pido perdón pero les suplico que venga mi madre yo quiero mirarla besar Sabor que tanto han llorado guardar en mi mente su rostro bendito que yo he marchitado y sola he dejado Esa noche para Manuel toda la gente de Catepe Esa noche hoy 100% la máquina del mismo en el sabor Echale sabor de ser nadie está libre todos tropezamos carcel y hospitales cubren nuestras eras pagaré mis culpas y estaré a tu lado para así adorarte y nunca dejarte Este no tiene en su salda se oye un lamento Echale Juanito está para Daniel está para todo su familia está para el sonido el reloj toda la gente de Catepec es un pango esta noche Este no tiene en su salda se oye un lamento Este no tiene en su salda sonido embajador si, si damas y caballeros bienvenidos sea al fascinante mundo de la música de los sonidos en México